Muy bien, vamos a iniciar este nuevo ciclo que tiene que ver con la opinión de los distintos concejales, de los distintos bloques para hacer un pequeño balance, obviamente, de todo lo acontecido durante este año y de todo lo que se viene, ni más ni menos, será un año movidito el 2017. José Ramón Anteaga, el gusto de saludarte, Walter Casamayor, La Tecla en Vivo. ¿Cómo estás? Walter, ¿cómo te va? Hermoso día. Un placer. Bueno, me imagino que a la hora del balance, muchas cosas y muchas cuestiones que quedan pendientes para el año próximo, pero algunas que, bueno, han terminado o han llegado a buen puerto, imagino, a uno. A ver, hemos terminado un año realmente difícil, Walter, o estamos terminando un año difícil, complicado, con nuevas autoridades en los tres niveles, nacional, provincial y local, con muchísima expectativa a partir del famoso cambio, y lo que hemos transitado ha sido una especie de, más que de cambio, de transformación, de transición, ¿no? Por lo difícil de la situación, por la conflictividad, por esto de, como dicen en el campo, no encontrar el agujero al mate, pareciera que todavía no han empezado a gobernar. Y esto es lo que le vinimos reclamando al intendente y a la gobernadora sistemáticamente desde el Frente Renovador, ¿no es cierto? Desde el Frente Renovador, sí, en cambio, uno nota, bueno, que hay un mayor equilibrio, que ha crecido sin duda alguna el partido, y que, inclusive aquí en la Ciudad de La Plata, uno va notando que, bueno, ya no va a haber cinco listas ni esta locura que hubo en algún momento, sino que el mismo Maza ha establecido que, bueno, se manejen de otra forma, esto es así, ¿no? Sí, sí, claramente hemos aprendido la elección del año 2015, de hecho varios de los contrincantes ya no están en el Frente Renovador, de alguna manera se ha depurado, se ha ordenado, el 2016 nos ha permitido trabajar muchísimos temas de la ciudad, de la provincia, temas de paridad, temas juveniles, nuestros jóvenes vienen de un encuentro nacional el fin de semana pasado, se ha ordenado toda la participación gremial, hemos tenido temáticas desde el Instituto Integral Buenos Aires, que tienen que ver, como vos sabés, con nuestra opción por todos los temas sociales, con Daniel Arroyo, lo educativo con Luciano Sanguinetti y Gustavo Yáez, toda la parte de reforma del Estado con Graciela Camaño, la economía con Aldo Piñanelli, la política con Julio Bárbaro, de alguna manera hemos tenido una actividad de formación y de participación a lo largo de este año que termina, que nos ha permitido, como bien decís, consolidarnos en esta fuerza responsable, en esta fuerza política de propuestas, en esta fuerza política que si bien es oposición, es una oposición constructiva, a partir de la responsabilidad de la gobernabilidad que tenemos en provincia y en la ciudad, vos sabés que si no fuera por el Frente Renovador, pocas normas hubieran salido, producto de la oposición tácita del Frente para la Victoria a todo, y de alguna manera esta voluntad de diálogo, de construcción, de consenso, de equilibrio, que Sergio Massa le impone al Frente Renovador, y por lo tanto Serguiña, Mondaray, los diputados provinciales y nosotros en La Plata hemos explicado, por eso Garro hoy puede tener un presupuesto, puede tener declarado una emergencia. Y ahora, ¿qué le estamos pidiendo? Que empiecen a gobernar, Walter, es lo que nos pide la ciudad, que solucionemos los temas cotidianos, el tema de la obra pública, la energía, mejor iluminación, mejor seguridad, estamos esperando esto. Imagino que, bueno, muchos proyectos de cara al futuro, ¿cuál es el más importante? ¿Qué es lo que esperan en este 2017? Continuamos con nuestra opción preferencial por la calidad educativa, Walter, esto no vamos a resignarlo, creemos que el fondo de la transformación de la Argentina viene de una nueva escuela, de una escuela distinta, de una escuela que vuelva a contener a jóvenes, pero también de proyectarnos hacia una vinculación de trabajo, articular la escuela con el trabajo, y mucho control de la cosa pública, Walter, mucho control de... Hemos votado todas las herramientas económicas financieras al intendente y a la gobernadora. Mucho control para que los que se anuncian se hagan. A ver, estamos lidiando todavía con el tren, Walter. Sí, eso es terrible. Todavía estamos en un plan de bacheo. A ver, la ciudad necesita un shock de inversiones en obra pública, que dinamice su economía, que verdaderamente empiece a generar empleo. ¿Por qué te decía al principio de un año difícil? Porque ningún indicador económico ha mejorado. Ninguno. Con lo cual esto se empieza a complicar en serio. Los curitas de los barrios nos dicen, mirá, ya no nos piden alimento, una changa, ropa, una changa, no nos piden alimento. O la gente, vos, la pedís comida en los comedores, ¿no? O en las escuelas, o en los centros de salud. La situación social se está complicando. Creemos que nuestra responsabilidad es siempre desde la propuesta, desde la iniciativa, desde el proyecto, buscar soluciones. No importa que no seamos gobierno. La política le tiene que solucionar los problemas a los platenses, Walter y a los bonaerenses, y en eso estamos comprometidos. Bueno, hoy un gran lío con el transporte, un paro sorpresivo, o en definitiva asambleas y todo lo que conlleva esto. Por ejemplo, ¿cómo avizorás de aquí a fin de año? ¿Cómo va a ser esta Argentina? Mirá, la política tiene el desafío de anticiparse a los problemas, prevenirlos y solucionarlos, no convivir con ellos. Y esto nos parece que es un verdadero problema que tiene el gobierno de Campimos, que no entiende esta situación. Hay muchos temas que tienen solución si la política tiene la capacidad de anticiparse, anticiparse con el diálogo. Mirá, tanto las fuerzas nacionales como acá en La Plata le hemos pedido a Hugo Macri y a Hugo Garro que convoquen a la mesa del Consejo Económico y Social como una herramienta de discusión, debate y de anticipación a los problemas. No solo por la conflictividad, sino para establecer una agenda hacia el futuro. Todavía no lo han hecho. Si lo han hecho, lo han hecho de emergencia en estos últimos días, producto de que la situación está difícil. Esperemos que el diálogo y el consenso tengan prioridad en la cabeza de nuestros gobernantes, en la cabeza de la dirigencia política e institucional en general, que la elección, que el año electoral que iniciamos no complique sistemáticamente la gestión. La ciudadanía necesita un plan de inversiones y de trabajo y de planificación que se mantenga en el tiempo, gobierne quien gobierne, y en eso estamos trabajando. Con las cámaras empresarias, con los colegios profesionales, con los sectores del trabajo, con las instituciones intermedias, la ciudad necesita volver a ser una ciudad maravillosa en materia de potencialidades, de trabajo, de conocimiento, de tecnología. Tenemos todo, Walter, lo que falta es ordenarlo y lo que falta es una agenda pública que nos vuelva a poner como capital de la provincia de Buenos Aires. Hoy una gran reunión de todo el Frente Renovador, ¿no? Para despedir el año. Sí, hoy terminamos el año, como te decía, lo terminamos después de un trabajo arduo de las distintas comisiones de trabajo, con las compañeras, las mujeres, los voluntarios, muchísimos jóvenes, Walter, que creen en la propuesta de Sergio Massa, en la propuesta de diálogo, de consenso, de compromiso, de solidaridad, y sobre todo las referencias territoriales que plantean una gestión responsable de reclamos y de compromiso con nuestra comunidad. Nos encontramos como cada año para despedir un año difícil y para recibir un año con mucha esperanza, con mucha esperanza creemos que la Argentina, la provincia y la ciudad tienen salida, en eso estamos comprometidos y vos lo sabés hace mucho y bueno, y hoy nos encontramos a despedir un año. ¿Dónde lo van a llevar a cabo? ¿Si es libre? ¿La gente puede participar? Si es libre, pueden ir todos los que nos han ayudado y compartido, como es tu caso, a difundir quiénes somos, qué pensamos, qué hacemos. es el 3.42 en el Sindicato Mensuales del Hipódromo, es abierta, es simplemente compartir un rato, una copa y brindar por lo hecho, por lo trabajado y apostar a un año mucho mejor. Esperemos que así sea, realmente porque nos hace falta a todos los argentinos. Como siempre, muy atento, muchas gracias por siempre estar al habla con nosotros y bueno, que sea un gran año el que viene y que pases una hermosa fiesta. Igualmente, Walter, para vos y todos los tuyos y gracias por el año compartido. Al contrario, gracias a vos. José Ramón Arteaga, el hombre fuerte del Frente Renovador, esta noche hacen una despedida también, aquellos que quieran participar lo pueden hacer y así iniciamos, lo que va a ser estas últimas dos semanas escuchando a referentes de los distintos bloques haciendo un balance positivo, negativo, neutro, bueno, cada uno dará su opinión, 2016 La Plata. Buscanos en Facebook y dejános tus comentarios. Facebook, Cadena Río. Dejanos tus comentarios. Facebook, Cadena Río.